Ya no estás más a mi lado, corazón Mi alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Lo arte para mí fue religión Y en tus besos yo he encontrado El calor que me ha brindado el amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otra igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Es la historia de un amor Sin tu amor no hay otra igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado, corazón Sin tu alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más ¡No, no, 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 no! ¡Qué diligence! ¡No, no, no, no!